Música Bueno amigos, bienvenidos a una nueva aventura, andamos aquí Bueno, nuevo lugar amigos Adivinen donde estamos amigos, adivinen En las cuevas de la zona del agua de Guadalupe En las cuevas de la hacienda del agua de Guadalupe Amigos, miren No hay todavía en los pasillos que padente y que así El día de hoy amigos Este, venimos acompañados por Varios, aquí Miren Estábamos, este, escarbando un tonito Y no sabemos que sea, pero parece una moneda Todavía no discriminamos si es una tapa de quien saque o algo así Pero miren amigos No se alcanza a ver con el pinpointer Aquí No se alcanza a ver Al hombro de la cámara Ahí está Miren La moneda No se ve de qué es, ¿verdad? No amigos, miren Al hombro de la cámara No amigos, está llena de tierra Pero amigos, ya es un hallazgo Venimos acompañados el día de hoy por mi papá ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Y vengan amigos Miren las cuevas No amigos, está muy bonito Por este lado Se encuentra Mi tío Disculpen si no se alcanza a enfocar bien Pero está muy oscuro O sea, mi tío Ahí están Si se alcanza a ver Si se alcanza a ver Por Miren amigos Miren Y para allá van las cuevas Y Vamos a ver Ya aquí está en la salida Pero miren Venimos acompañados también por el amigo Eliu Que aquí anda Hola Nada más di sola porque está muy bueno Aquí por el amigo Heldo Saludos amigos Y por mi abuelito Mis amigos Ahí voy amigos Que sea muy Ahí muestrales la Miren Aquí está la iglesia amigos Miren Y señala con tu dedo Para que veas donde es el bosque El que está ahí dijo El camino de la tierra Justo ahí donde está mi dedo amigos Ahí Ahí mero amigos Ahí donde señala mi dedo Ahí Es el bosque embrujado amigos Miren Todo lo que tuvimos que recorrer Para llegar a estas hermosas cuevas A ver vamos 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 a ver las otras entradas amigos Vamos a ver Tu detector lo dejaste en esa entrada Vamos a ver Tu gorra abrió Me encontré ahí al medio Con tu gorra Tu detector ya donde lo dejaste Ya está de este lado Ya está de este lado Sigue buscando Vamos a seguir amigos Si escuchan algo raro amigos Díganos Porque esta Es una cueva tenebrosa Esta es una aventura Extrema A darle amigos A darle amigos ¡Suscríbete al canal! 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 para... Es moderno, ya no es antiguo. Sí, es moderno, amigos. Y enséñales el bosque embrujado donde hemos andado, ¿dónde es? Ese bosque que se ve, todo ese pedazo de bosque que se ve, ah, ya, todo eso es el bosque embrujado. Y bueno, amigos, este, hasta aquí llegamos, ya es todo, y hasta la próxima, amigos. Eso fue todo. Fue un fraude, pero lo de la cueva, no se lo pierdan, fue chido, amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!